¡Hola Aries! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 17 de septiembre de 2018 y no te lances a tomar ninguna decisión precipitada en un momento emocional demasiado extenso porque no te conviene en absoluto. Este es un día para que analices bien cada paso que vayas a dar en tu vida. Este es un lunes de revelaciones. Una persona amiga que hace tiempo que no ves y que se estará poniendo en contacto contigo muy pronto será decisivo su desarrollo en cuanto a tu economía, o sea que puedes lograr grandes cosas. Escucha atentamente a esa persona ya que sus ideas son muy positivas y darán resultado. Quizás incluso al principio no parezca que puedas utilizar esos conceptos en tu vida, pero seguro que te da alguna idea para poder aplicarlo. El modo que está imperando en estos momentos es de cambios de actitud. Te sientes tranquilo o tranquila en general y sabes que podrás enfrentar las situaciones que surjan de una forma muy positiva. El secreto consiste en restar la importancia a las cosas que no son tan relevantes. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu biorritmo energético sube y baja según el modo en el que te encuentres y eso ya lo sabes bien. Neutraliza ese genio y carácter negativo, el cual te causa problemas en el hígado y la presión arterial. Si padeces de algo relacionado con eso, toma la vida más ligeramente y verás cómo te sientes mejor. En el área del trabajo, tu buen corazón puede sentirse conmovido ante un compañero de trabajo ineficiente y ayudarle con su trabajo, pero no conviertas esa ayuda en dependencia porque después te estarían utilizando y aprovechándose de ti. En el área del dinero, podrías sentirte utilizado o utilizada en cierto sentido debido al apoyo que constantemente le das tanto emocional como financieramente a otras personas y la forma en la que reaccionan a tus problemas personales. Si es así, revisa tu lista de amistades. Y en el amor, sal de casa, circula, haz lo que te indica tu intuición, porque si te quedas esperando soluciones sentimentales sin mover ni un dedo, entonces perderías grandes oportunidades. La vida requiere de acción, movimiento, dinamismo y ahora es tu oportunidad. De todas formas, como signo de fuego que eres, es probable que te cueste mucho quedarte quieto o quieta, así que aprovecha esa influencia. En cuanto a si estás soltero o soltera, hoy tendrás la capacidad de entenderte con todo tipo de personas, sean del tipo que sean, tengan la cultura que tengan, la posición social que tengan, da igual. Y eso es fantástico porque te permitirá abrir horizontes. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy poderosa, muy energética. La situación positiva que tienes que potenciar es la alegría interior que surge de un encuentro con una persona muy optimista, que te carga de energía. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte abrumar por las circunstancias y no ver claramente las salidas. Y en negativo, cuidado también con las acciones motivadas por las adulaciones de falsas amistades. Gente que se te acerque y que te diga que eres genial, que lo haces todo muy bien y a continuación te estén pidiendo un favor. Así que todo aquel que te adule para luego conseguir algo, probablemente no piense realmente lo que te dice antes. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de cáncer tienes un ambiente familiar, tranquilo, armonioso y fabuloso. En segundo lugar, con el signo de capricornio tienes diálogos fascinantes, desarrollo de conciencia y muchísima armonía. Y en tercer lugar, con las personas de tu mismo signo Aries puedes ir hacia adelante. Como hoy Aries tiene la energía muy alta y muy proactiva, será un excelente socio o socia de vida. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Piscis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo para hoy, cuál es tu anhelo más inmediato que quieres conseguir. Y así yo puedo incluirte en mis oraciones gratuitas que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Además, dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día Aries. Hasta mañana.